Las deportaciones masivas de inmigrantes centroamericanos, realizadas por las autoridades de México y Estados Unidos, no han logrado contener la ola de personas que huyen de la pobreza endémica y de la violencia que sufre la región del Triángulo Norte, sino que de manera involuntaria aumenta el contrabando de personas, revela un informe de International Crisis Group. El informe hace notar que esta es una de las principales conclusiones de uno similar presentado por la entidad Presa Fácil, Violencia Criminal y Migración en Centroamérica. En él, se examina cómo los grupos criminales sacan provecho y explotan a los migrantes viajando desde el Triángulo Norte, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador vía México, hacia los Estados Unidos, el cual debería ser estudiado por parte de instituciones vinculadas a la temática migrante. Ante la falta de estudios en temas migratorios por parte del Estado de Guatemala, recalca el asesor Fernando Castro, consultor migratorio. El aumento de las medidas de control en las fronteras desvió a los migrantes indocumentados hacia vías más costosas, tortuosas y peligrosas. Y las bandas criminales y los funcionarios corruptos son los beneficiarios de una política que obliga a las personas desesperadas a pagar sumas cada vez mayores para evitar la violencia en el trayecto luego de que han huido de la violencia en sus respectivos países.